Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente les saluda desde el Poliforum Digital su amiga Leti Domínguez, dándoles la cordial bienvenida a un programa más de su programa Artas Plastas. ¡Comenzamos! En esta ocasión en nuestro programa de Artas Plastas nos engalana un artista visual llamado Erandini Adonai. Así que sin más preámbulo, vamos a conocerlo. Soy ciudadano moreliano, tengo 46 años, vengo de una familia que está involucrada en el ambiente artístico, la familia Próspero. Soy hijo de la maestra Lelia Próspero. Desde muy chico me trajeron en conferencias, exposiciones, conciertos. Y bueno, pues ese es el inicio de Erandini Adonai en este ambiente. Me siento como pez en el agua. No puedo negar la cruz de mi parroquia. Y pues como artista yo creo que a partir de haber estudiado la carrera de arquitectura, fui invitado a colaborar y a trabajar con el maestro Juan Torres Calderón en Capula. Estuve en el año 1987, 88. Por ahí estuve viviendo con él en Capula más de un año. Pues aprendiendo sobre pintura, sobre escultura, un poco de escultura, perdón, de cerámica y grabado. A partir de ahí, pues me inicio ya formalmente en este ambiente. Y pues ya tengo alrededor de un poquito más de 25 años en este ambiente. Amigos de Artas Plastas, pues fíjense que estamos bien a gusto platicando aquí con Erandini Adonai. Y quiero agradecer a todos los que nos escriben, a todos los que están en contacto a través de las redes sociales. Y también a mi equipo que está detrás de cámaras, que son muy profesionales ellos, echándole muchas ganas. Y Erandini, a mí me gustaría como que nos platicaras cuándo comenzaste ya a fusionar técnicas, cuándo comenzaste ya a entrarle hasta la serigrafía, pero también el grabado, o buscar incluso otras alternativas. Otras alternativas. Sí, alternativas precisamente. Sí. Pues fíjate que desde muy chico siempre tuve la inquietud de no formalizar con una sola técnica, ¿no? Sino, bueno, pues ¿por qué no mezclar técnicas? A mí siempre me motivó esa parte y llegué a ver muy buenos ejemplos, ¿no? Con artistas de reconocido prestigio y donde mezclaban las técnicas. Y eso a mí siempre me llamó la atención. Y cuando yo aprendo serigrafía, pues me ilusioné, ¿no? Pero dije, bueno, pero ¿por qué no hacerlo en otras superficies que no necesariamente sea la serigrafía comercial, ¿no? Que todo el mundo conoce, ¿no? ¿Por qué no llevarla a otros campos? En lo personal, ¿no? Digo, no estoy descubriendo el hilo negro, se ha hecho en muchas ocasiones, pero siempre tuve esa determinación de mezclarlas. ¿Cuándo empecé? Pues híjole, me la pones difícil porque no sé en qué año, pero creo que siempre estuvo presente esta idea de mezclar. O algún trabajo, tal vez de los que más te gusten, donde ya se mezclan varias técnicas. Híjole, pues sí me la pones difícil de todas formas. Debe haber varios, ¿no? Yo creo. Pues sí hay varios, ¿no? No, vemos a los trabajos como a las obras, ya como a hijos, ¿no? Ajá. Como que son tus hijos. Sí, sí. A todos los quieres. Sí, es difícil desprenderse de ellos, ¿no? Hasta cuando vendes por ahí de vez en cuando alguna obra como que te sientes feo, ¿no? Como que no quieres dejarlo pesteído. Quieres saber dónde anda. O sea, siempre me latió como que el gran formato, ¿no? Siempre experimentando con los métodos, las técnicas, pero siempre en un formato de regular tamaño o grande, ¿no? O sea, los pequeños formatos como que nunca me han llamado la atención. Claro, hay de formatos a formatos, ¿no? Y hay mucha gente que trabaja excesivamente formatos muy, muy, muy grandes, ¿no? Bueno, este, pues es difícil decirte, pero posiblemente a lo mejor yo creo que a partir de hace unos, por lo menos unos 18 o 20 años, yo creo que fue que empecé a mezclar técnicas, ¿no? O sea, grabado con serigrafía. ¿Y has ganado con estos ya algunos buenos lugares? Pues sí, por ahí tengo algunos premios, algunas menciones honoríficas. Y sobre todo que he podido abrirme poco a poco ya un camino traspasando las fronteras aquí en Michoacán, ¿no? Inclusive ya fuera del país también, por ahí. ¿Dónde habría prácticamente? Pues mira, colectivamente ya he hecho presencia en Canadá, Italia, Grecia, Estados Unidos, Alemania. España, este, Cuba, Uruguay, Venezuela, y por ahí se me está escapando posiblemente algún otro país. Pero tengo ya una individual que fue hace algunos años en Cuba, sobre gráfica de gran formato, ¿sí? Donde manejo varias técnicas, ¿sí? Es mi primera exposición individual en Cuba. Bueno, es algo muy padre también el salir a otros países, pero de alguna manera el que hayas logrado también obtener menciones honoríficas en varios concursos. Eso también nos abre la pauta a los artistas contemporáneos o a los que vienen después de ti, porque en algunas ocasiones no son ni considerados en las convocatorias, ¿no?, de diferentes tipos de concursos. Sí. Y gracias a que se toman en cuenta ya trabajos como los tuyos, pues ya como que van marcando... Pues se va abriendo brechita, ¿no?, en ese sentido. Y en muchas de las convocatorias a nivel nacional no tenían tomado en cuenta inclusive la técnica de la serigrafía, entre otras. Y ahora ya se está dando apertura a que uno pueda involucrar lo digital con estas técnicas. Y eso es lo que hago precisamente últimamente, ¿no? Mezclo lo digital con serigrafía y con grabado. Mixtas, pues, les llamo yo, ¿no? Así es. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Hartas Plazas con el Andini Adonai. El dibujo en Grecia. Con anterioridad a la formación del arte griego, hubo en territorios de la antigua Grecia un arte que se le llamó prehelénico, con vestigios en ruinas de edificios de la época y sobre estuco, representando paisajes, acciones guerreras y ceremonias cortesanas o religiosas, cuyas figuras, aunque imperfectas, revelan notable expresión y vida. El arte prehelénico se divide en dos periodos. El minoico, entre 1800 a 1450 a.C. y el misénico, situado entre el 1400 y el 1100 a.C. En el prehelénico, en las decoraciones de vasija, se presenta raras veces la figura humana y siempre estilizada de lado, plana, desproporcionada y con pocos detalles. La base para todo esto continúa siendo el dibujo. Es denotado con el color mismo, dando al término entre uno y otro tono la ilusión del perímetro de la forma. Adelante en el tiempo viene el periodo helénico o alejandrino, por la muerte de Alejandro Magno y el suicidio de Cleopatra y su amado Marco Antonio en el siglo XXX a.C. Ya en el periodo helénico, en el dibujo principalmente sobre cerámica, encontramos figuras humanas ahora ya con cánones específicos más cercanos a los reales e implementando escorzos y figuras en tres cuartos, en tono sepia, en contornos y fondos negros. El pintor más significativo del principio del periodo clásico, en el 475 al 450 a.C. es Policnoto, a quien se le considera el primero en dar vida y carácter al arte de la pintura. Ninguna de sus pinturas ha llegado hasta nosotros, pero Plinio dejó una descripción de su discóbolo, la pintura griega más importante del siglo IV a.C. La pintura griega más importante del siglo XXX a.C. La pintura griega más importante del siglo XXX a.C. La pintura griega más importante del siglo XXX a.C. La pintura griega más importante del siglo XXX a.C. ¿Qué mejor manera de conocer a las personas que platicando directamente con ellos? Por eso es que yo los invito a que escuchemos de viva voz de Erandini, que tiene que decirnos acerca de él. Estudié la carrera de arquitectura, no terminé la carrera, en ese entonces me estaba dando un break y como lo comentaba hace rato, fui invitado a colaborar, a trabajar en el taller de Juan Torres. Y justamente a partir de tener esta influencia de estar viviendo con Juan Torres ahí más de un año, creo que fue alrededor de un año y medio, fue que decidí que este era mi ambiente propicio, esta era mi profesión. Antes de esto, no, yo me visualizaba como arquitecto, siempre me gustaba la arquitectura, pero hasta ahí yo no quería ser artista. Yo creo que fue muy determinante estar trabajando en los talleres de Juan Torres en Capula. A partir de ahí creo que es donde da origen y mi interés a decidirme por este ambiente. Aunque ya tenía pues el apoyo y el ambiente con mi familia muy propicio, pero siempre me había estado negando, yo decía que yo no quería ser artista. Bueno y continuamos aquí en Artas Plastas con Erandini Adonai, estamos platicando en esta ocasión de las técnicas, pues las técnicas mixtas que incluyes ya en tu obra. Así es. Y a ver, pues síguenos platicando de esto que se me hace muy interesante. Pues digo, no estoy descubriendo el hilo negro, muchos artistas lo hacen y lo han venido haciendo durante mucho tiempo. Yo mismo hace algunos años me limitaba a pensar que eso no estaba permitido, hacer uso del recurso tecnológico como el plotter, las impresiones digitales. Y cuál fue mi sorpresa que en una asistencia que tuve en un simposium de gráfica en Zacatecas, pues vinieron del Tamarín, bueno pues vinieron de varios talleres importantes de Europa, de Estados Unidos y de América Latina. Y lo que muestran es justamente ya formatos impresos digitalmente, inclusive algunos con técnicas mixtas y me pareció muy interesante. A partir de esto, que esto fue en el 2004, si no mal recuerdo, es cuando yo ya tengo mayor seguridad para emplear estas técnicas, usar las técnicas mixtas con lo digital. Porque antes como que yo mismo sentía como que estaba haciendo algo malo, que no se valía. Pero fíjate que un amigo una vez platicando me dice, ¿tú crees que Leonardo da Vinci, que sabemos que inventó tantas cosas y hacía máquinas y bueno, entonces, ¿tú crees que se hubiera inventado el plotter, no lo hubiera usado? ¿O no hubiera hecho varias reproducciones de la última escena y así para tratar de llegar a la gente? Y pues sí tienen, yo digo que sí tiene razón y tiene algo de lógica, porque obviamente no lo hizo y no lo, no podemos afirmarlo. Pero pues con esa mentalidad que tenía de crear y de hacer cosas que sirvieran, no sé, bueno, lo principal era servir a la milicia o a quien eran sus mecenas. Pero quería también llegar a satisfacer necesidades de la gente común y de avances hacia el hombre en general. Yo creo que hubiera estado muy bien que se hubiera hecho el plotter. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí lo hubiera tomado como referente, hubiera hecho pues al menos más reproducciones, hubiera llegado más gente. Seguramente, ¿no? Seguramente que sí. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué si a uno le tocó vivir ya estas experiencias? ¿Por qué no aplicarlas, no? ¿Por qué no usarlas? Por eso es que decía, bueno, yo entiendo y valoro mucho a los pintores, a los grabadores que se hacen especialistas en algún método, alguna técnica y bien por ellos, ¿no? Y a mí también me interesa conocer estos métodos, estas técnicas, pero siempre mezclándolas, ¿no? Porque finalmente, pues ya son otros tiempos, ya me tocó vivir a lo mejor algo más caótico, digital, ¿no? Eso de mezclarlos también nos habla de que tenemos algo creativo, alguna propuesta que no va a ser nueva, pero sí va a ser diferente, ¿no? De que como dices, puedes tener una base de plotter, pero luego intervenida con óleo o intervenida de alguna u otra manera. Claro. O hasta recortar cosas y pegárselas o cosas, no sé, hasta de fierro, ¿no? Que ni siquiera tienen que ver mucho con... Claro, y es hasta lo lúdico, ¿no? Que puede existir en estos ambientes. En ese sentido, ¿no? Jugar con los materiales. Yo creo que es válido, ¿por qué no? ¿Quién dice que no puedes emplearlo? Lo lúdico en el arte, hay libros incluso que tratan eso. Sí. También lo tomen como referencia. Pero bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa, estamos en Artas Plastas, estamos con Grandini Adonai. Regresamos en un momentito. Regresamos en un momento. El dibujo prehispánico en México En las culturas prehispánicas, la pictografía fue un elemento importante para el desarrollo de estas civilizaciones. En estos documentos se plasma la historia, estratos sociales y la mitología. Los tlacuilos eran los hombres y las mujeres hábiles en el dibujo a quienes desde niños se les adiestraba en el conocimiento profundo de su lengua y cultura. La labor del tlacuilo se asocia a diferentes actividades, no solo en la pictografía. Pintaba los códices y los murales en Mesoamérica. Tenían el conocimiento de las diversas formas de representación y la mitología que conformaba su cultura. Llevaban registro de la diversidad biológica de su entorno. Podían trabajar en mercados y templos según el tipo de actividad para la que se les necesitara. Para la elaboración de los códices, el tlacuilo utilizaba papel a mate, piel de venado y en ocasiones tela de algodón. Así como tintas negras o rojas para las pinturas murales o glifos. Y es probable que en algunos casos papel de maguey. También pintaban las tumbas de reyes y sacerdotes, las fachadas de templos y murales que aún se conservan en algunas regiones de la antigua Mesoamérica. Los códices se guardaban doblados a manera de biombos en Amoxcali o la Casa de Libros Esplendorosa. Estos pintores prehispánicos se encontraban bajo la protección de la diosa Xochiquetzal, que en la mitología mexica es la diosa de la belleza, las flores, el amor y las artes. Y llegó la hora del programa que en lo personal a mí más me encanta, pues es momento de manos a la obra. Y como a mí también me gusta lo contemporáneo, ya no puedo esperar para ver qué es lo que tiene preparado este artista para nuestro programa. La instalación tiene como característica primordial intervenir el espacio desde un punto de vista estético. Movil Dini, instalaciones urbanas, una forma lúdica de intervenir el espacio. El Movil Dini, instalaciones urbanas, una forma lúdica de intervenir el espacio, es un conjunto de tres instalaciones. Cada instalación contiene cuatro obras gráficas fragmentadas y encapsuladas. Una vez ubicadas en edificios públicos, son puestos a disposición de niños, jóvenes y adultos con la finalidad de abrir comunicación entre el espectador y el artista. Ya que las obras están estructuradas como un rompecabezas tridimensional, el espectador se transfiere al plano del creador al manipular el Movil Dini y crear un sinnúmero de lecturas a partir de las obras plasmadas por el autor. Este primer Movil Dini está en el Centro de las Artes, ahí en el taller de Salamanca, en Guanajuato. Hay una obra mía y las otras tres restantes son de tres compañeros. Gané la beca del CECREA, aquí en el estado de Michoacán, de jóvenes con trayectoria, para la realización de tres instalaciones. Las imágenes que se contienen en los Movil Dini son imágenes mías, son ilustraciones, algunas son serigrafías, algunas son grabados, manipulaciones digitales. Son tres Movil Dinis, cada Movil Dini o estructura contiene cuatro obras, seccionadas por supuesto, o sea que en total son dos obras de estos tres Movil Dinis. Son 20 cubos por cada estructura, o sea que estamos hablando de que son en total 60 cubos. Ya que hemos visto trabajar a este artista, por lo pronto yo no puedo esperar para alguna de sus exposiciones, pues me pareció bastante creativo. Por lo pronto vamos a seguir platicando con él en la entrevista con Armando. Vamos a verlo, ¿les parece? Qué bueno que aún siguen ahí. Fíjense que Andini Adonai, pues es un artista creativo, ¿no? Entonces, así de repente como que se le vino la chispa y o alguna musa por ahí lo tocó y nació la idea del Zompantli. Me gustaría que precisamente él nos platicara de qué se trata todo esto, cuando empezó y que tiene referencia a las técnicas que lo que estábamos platicando en el bloque anterior también. Sí, así es, porque en este Zompantli que yo organizo y que yo coordiné, se hizo justamente una exposición donde involucré a cinco estados de la República, del centro occidente, invité a 38 artistas visoles y donde la gran mayoría, justamente hablando ahorita de las técnicas mixtas o digitales, pues se dan la licencia, ¿no? Y se dan la oportunidad de mezclarlas y hacer una buena entrega, ¿no? En los trabajos que fueron convocados a través de la Secretaría de Cultura en una participación de 38 artistas, donde se crea un acervo con más de 90 obras, particularmente con distintas técnicas, donde hay litografía, grabado por supuesto en varias expresiones, silografía, linoleo, punta seca, obviamente serigrafía, impresiones digitales, aerógrafo, collage, bueno, un sinfín de técnicas, pero donde no nada más se mezcla una o dos técnicas, sino que hay trabajos donde hay hasta tres o cuatro técnicas, ¿no? Entonces eso es muy interesante en ese sentido. Aparte tienes, ese proyecto está creciendo, ese proyecto ahora ya se está convirtiendo incluso en otra idea, ¿no? Pues sí, yo creo que todo surge desde hace muchos años, muchos, muchos años, a mí siempre me ha llamado la atención, como a muchos mexicanos, sobre las tradiciones, ¿no? Lo de Noche de Muertos, que tenemos aquí la fiesta tradicional en Michoacán, y que tenemos la influencia de José Guadalupe Posada, bueno, un sinfín de cosas, y a mí siempre me ha atraído el concepto de la muerte. Entonces, tengo a un mentor y admiro mucho al maestro Octavio Bajonero, que por cierto es michoacano, que vive en México, y pues gracias a que él tuvo una visión tiempo atrás como coleccionista, juntó una maravillosa colección de no sé qué cantidad, donde se abre el Museo Nacional de la Muerte, justamente en Aguascalientes, con toda la colección que él tuvo por más de 50 años, juntando desde arte, pintura, escultura, grabado, joyería, arte objeto, artesanías de distintos estados de la república, inclusive muchas veces artesanías ya no se fabrican, el juguete popular, pero todo con el concepto y el referente de la muerte. Y pues tengo, yo creo que esa gran influencia del maestro Octavio Bajonero, y pues me llamó la atención, ¿por qué no hacer aquí en Michoacán algo? Pues tenemos este referente de la tradicional Noche de Muertos, y a mí se me ocurrió denominar esta exposición así, Sonpantli de Michoacán, donde participan, repito, cinco estados de la república, y la idea es que esto vaya creciendo, pues por qué no, a todos los demás estados de la república que puedan participar, y que a lo mejor se pueda considerar esto a lo mejor como, no nada más como una exposición, sino como una especie de concurso, ¿por qué no? Eso es lo más padre, ¿no? De que el proyecto se va de alguna manera adaptando también a las necesidades que vas teniendo, pero también está creciendo, está tratando de involucrarse o de adaptarse también a otro rubro que podría ser este, muy importante, convertirse ya en un concurso, Sí, ¿por qué no? Donde ya también hay premios, donde ya también hay menciones honoríficas, Claro. Y pues ya es, digamos, un motivante, ¿no? Extra. Claro, claro, y este, y pues yo creo que esto puede dar para mucho, ¿no? El concepto, el tema, la muerte, este, desde que existe el hombre en este mundo, pues siempre va a estar de manifiesto esto, ¿no? La vida y la muerte, ¿no? En todas las cosas. Así es. Bueno, amigos de Artas Plastas, seguimos platicando, después de una pequeña pausa, estamos con Gerandini Adonai. Siempre he creído que como artista tiene uno, pues casi la obligación de plasmar tu preocupación de tu entorno, ¿no? Del momento que te ha tocado vivir. Entonces yo creo que todos los días yo me levanto con el interés de aplicar algo, de aportar algo, ¿no? Como artista visual. Yo qué puedo aportar en este ambiente tan caótico que vivimos como moreliano, como michoacano, como mexicano, ¿no? Es un ambiente muy difícil y que el ambiente del artista, pues es difícil ya de antemano, ¿no? Porque Morelia a lo mejor no hay un gran mercado para el arte, ¿no? Entonces, pues uno sobrevive, ¿no? Yo sobrevivo dar clases, este, trabajo para la Secretaría de Cultura, repito, en el taller de serigrafía. Este, hago la función de diseñador gráfico. No soy diseñador, pero ya tengo mucho rato manteniéndome como diseñador gráfico. Y, pues, cuando tenía el derecho a las becas que daba precisamente a la Secretaría de Cultura, pues bueno, pues con el gusto de estar participando, ¿no? Ahora, pues ya me ha dado la posibilidad de crecer y, pues, he estado siempre con el interés de exponer mi obra rebasando las fronteras aquí del Estado, ¿no? Inclusive del país, porque ya he expuesto también, por lo menos, una individual y varias colectivas fuera del país, ¿no? Para empezar, pues bienvenida, doctora. Muchas gracias. Con mucho gusto estoy en Morelia y vamos a empezar hoy un seminario de cinco días sobre arte y semiótica. Y a mí me gustaría, como hay público joven, que nos pudiera decir qué es la semiótica, para empezar. Sí, muy fácil de decir. La semiótica quiere explicar cómo funciona la significación, cómo interpretamos todo lo que nos está alrededor, todos los objetos que constituyen nuestra cultura. Así que el campo de aplicación de la semiótica es muy largo. Y, pero hay diversas maneras de practicar las semióticas. Hay distintos modelos del funcionamiento de la significación. Me quedaré desde la perspectiva de un semiótico, Charles Sanders Peirce. A partir del pensamiento de Peirce, he elaborado un modelo para describir cómo funciona el arte contemporáneo. Relacionando la producción de la obra y la recepción. Porque la recepción, la interpretación es tan importante como la producción. Marcel Duchamp decía, son los espectadores quienes hacen los cuadros. Porque una interpretación artística, específicamente artística, tiene que proseguir el movimiento de la producción. Y por eso, el receptor tiene que entrar en la lógica de la obra. Pero es responsabilidad del artista permitir que el receptor pueda entrar en la obra. Todo eso voy a manejar. Y también hay la tarea del mediador del arte contemporáneo. ¿Qué puede hacer el mediador para estimular el compromiso del receptor con una obra? Toda la historia del arte da al artista un material que él puede utilizar como signos. Nicolas Bourriot dice que el artista contemporáneo es un semiónota. Una persona que maneja con los signos. Esos signos pueden ser piedras, pueden ser el cuerpo humano, puede ser un objeto de fabricación industrial. Desde Duchamp, que presentó un meritorio con el título Fuente. Y aprecio mucho lo que hacen los artistas de aquí. Que aquí en México se siente que hay vida en el arte. Más que en Europa, creo. Por eso me encanta estar en México. Ya saben, amigos, que hemos venido llevando una secuencia de temas de la psicología y el arte con la guapísima Arely. Así que sin más preámbulo, vamos a escucharla. Pongo Ed contribuye a la teoría de Isaac Newton. Donde aporta una teoría a cada color. Siempre me despierto con ese interés de descubrir algo nuevo, aportar algo como artista. Plasmarlo y encontrar un diálogo, una comunicación con la gente en ese sentido. Que haya una respuesta, que haya una coincidencia. No me puedo abstraer de lo cotidiano, de lo que vivimos actualmente como mexicanos. Amigos de Hartas Plastas, aunque está el frío bastante duro, estamos grabando como a las 2 de la mañana. Está el frío bastante intenso, pero estamos muy contentos porque ustedes continúen con nosotros. Y estamos con Erandini Adonai. Estamos platicando de algunas cosas ya de su vida, de sus técnicas, de experiencias. Y dentro de las experiencias yo creo que es algo muy padre dar clase. Y pues tú das clase en la Casa de Cultura de aquí en Morelia. Así es. Y bueno, yo creo que también has aprendido incluso del trato, de las ideas, de las ganas que tienen yo creo algunos de tus alumnos. Pues sí, siempre intentando motivarlos, animarlos. Porque uno como profesor ahí del espacio, yo ya tengo 25 años de ser profesor. Pues tiene uno necesariamente, obligadamente que estimularlos, ¿no? Porque llegan de distintas edades y con distintas perspectivas, ¿no? Sobre las cosas, sobre la técnica misma. Generalmente siempre vienen con la idea de que la serigrafía es nada más para imprimir camisetas, ¿no? O souvenirs. Y es lo que yo menos quiero enseñar. De hecho, yo nunca me he enfocado a lo comercial, no me interesa. Es un taller libre. Y pues yo fui primera generación justamente ahí en la Casa de la Cultura, en el taller de serigrafía, hace 27 años. ¿Sí? Y fui primera generación justamente. Y desde entonces estoy ahí aguantando, ¿no? Y hubo un espacio en tu carrera que a mí me llamó mucho la atención, porque precisamente era llevar la estampa a otro nivel, la diarrea. Así se llamaba la revista. Me encantaba esa revista. Sí, pues fue una etapa muy agradable, eso fue como en, se vale decir fechas, fue en 1991, fue en colaboración con otros dos compañeros, uno de ellos... Oye, ¿ya no tienes imágenes de esa revista? Sí, 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 tengo imágenes por ahí. Sí hay imágenes, como no, con mucho gusto. Estaba padrísimo, muy creativo. Sí, porque sería bueno para que los que nos ven, los que están viendo el programa, pues se den una idea de qué se trataba, ¿no? Porque la diarrea, es como que la diarrea, ¿qué pasó? Era una revista alternativa. Incluso tenías un eslogan, ¿no? Algo así. Sí, es un... Como del por qué se llamaba así, ¿no? Sí, este, bueno, era un... Una plumilla de estas antiguas que va a dar justamente al interior de un excusado, ¿no? Y se ve el excusado con todo el drenaje y pues ahora sí que la diarrea sale en una A toda salpicada, ¿no? Entonces dice la diarrea y el eslogan era para reírse antes de limpiarse. Y en el interior había un papel, este, un... Bueno, un pedacito de papel higiénico, ¿no? Como a manera de separador. Padrísima, era muy creativa, pero como era también únicamente en blanco y negro, yo me acuerdo que a veces hasta ponían así teléfono rojo y una flecha, ¿no? Es como para que la gente se imagine los colores. Sí, pues fíjate que... Eso me motivó mucho incluso a verlo, el cómic, y para yo llevarlo incluso a mi estilo, ¿eh? Ah, mira, qué bien, qué bien que te haya servido de motivación, ¿no? Se hacía en serigrafía la portada en papel craft y todo el interior era justamente en blanco y negro, en un papel, este, revolución, un papel muy, muy... También con texturita, ¿no? Sí, sí, era un tamaño tabloide y, pues, nos divertíamos tres personas, ¿no? Que los dos compañeros eran más moneros que yo, ¿verdad? ¿Recuerdas los nombres? Sí, claro, claro que sí. Uno de ellos es Francisco Hernández, firmaba Erotata, y el otro era Marco Antonio López, mi cuñado, el famoso malo, y yo. Muy bueno. Tenemos que hacer una pausa, estamos en hartas plastas, regresamos en un momentito. El dibujo de los egipcios. Para efectuar las pinturas de las paredes de las tumbas, se realizaban primeramente unos bocetos en papiro. Considerado el primer antecedente del papel. Los colores que utilizaban los artesanos egipcios eran el negro, blanco, rojo, amarillo, verde, azul y crema rosado. Normalmente obtenían los colores a partir del polvo de minerales y la técnica era como la témpera moderna, aplicando el color sobre un soporte seco. Se usaban pinceles fabricados con juncos, un extremo de los cuales se afinaba y dividía en fibras, facilitando así la aplicación de los pigmentos, y la paleta era rectangular y de madera. El resto de instrumentos de dibujo se componía de un mortero y un pilón para disolver los pigmentos, además de un pequeño recipiente con agua. Una vez delineados los contornos, se pasaba a rellenar los colores de las formas en planos. Sin diferenciar luces y sombras, se observa la pureza de la línea, la armonía de las formas y el equilibrio compositivo. Predomina la pintura decorativa en cerámicas o simbólica en tumbas y pequeños objetos. Esta civilización fue capaz de crear una arquitectura, una escultura y una pintura de belleza desbordada. Las divinidades se representaban como figuras humanas en mayor porcentaje en perfil, con algunos símbolos, aunque luego algunos se sincretizan. A veces tienen cabeza de animal y otras son un animal por completo. Este arte está muy relacionado con el medio en el que se desarrolla, destacando su geografía, que hace de Egipto un lugar de difícil acceso y comunicación, por lo que su arte se ve cerrado a influencias exteriores. Las formas de expresión de los egipcios están siempre supeditadas a unas normas. Se trata de un arte estereotipado en el que se valora más la precisión y perfección del acabado que la propia originalidad. Por eso es bastante homogéneo. Además, este arte tiene un gran sentido mágico y simbólico. A veces no sabes qué proyecto iniciar de todos los que se enredan en tu entorno. Te preguntas, ¿cuál es el óptimo? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál de todos los que viven en ese mundo intangible de tu mente, merecen aparecer en una breve visión a tu presente? Pero, ¿qué más da? No serás famoso de la noche a la mañana. Y cualquier idea que sea desenredada en tu cabeza, seguramente ayudará a desarrollar aún más tus habilidades. Porque cada vez que te atreves a intentarlo, te estás transformando en un creador de arte. Amigos de Artas Plastas, yo les tengo que confesar que saliendo de aquí, seguramente me voy a ir corriendo a comprar una obra de este artista. Este programa estuvo grandioso, ya que él es creativo, y sin duda, sus obras son geniales. Pero por lo pronto yo me despido, mi nombre es Leti Domínguez, a mí me pueden encontrar en Twitter para dejarme sus comentarios. Les recuerdo las redes sociales Facebook y YouTube, nos encuentran Artas Plastas oficial. Yo los paso con Armando para que veamos la última parte de la entrevista. Por lo pronto, les mando un beso y nos vemos la próxima. Pues yo creo que el mercado sí existe en distintos lugares, pero si no los buscas, difícilmente vas a encontrar este mercado. En Morelia yo creo que sí hay un mercado, pero para unos cuantos nada más. Si no sabes moverte, si no tienes obras, si no te disciplinas, pues entonces ¿qué demuestras? Yo sé que hay artistas que venden los fines de semana, por ejemplo, en Las Rosas o a un costado de Catedral. En algún momento yo también participé con ellos y descubrí cosas interesantes. Pero es un tipo de mercado para el turismo que viene de otras latitudes, queriendo encontrar imágenes muy descriptivas sobre el estado, cosas muy tradicionales o elementos iconográficos de la ciudad, como lo es Catedral, el acueducto, las tarascas. Ese tipo de obra es un tipo de obra para mí muy comercial y para un sector muy específico de la gente que va con ese interés de comprar ese tipo de obras. Amigos de Artas Plastas, seguimos aquí con el frío en el Polifórum Digital en Morelia, pero muy contentos de estar platicando con ustedes. Estamos con Eranina Adonai y yo quisiera que le dejaras así como ya, porque ya nos tenemos que despedir, que dejaras como un mensaje a los chavos que apenas van tal vez tomando la decisión de entrar en las artes o que todavía no saben muy bien si entrar o no por todos los prejuicios que estábamos platicando que se vienen arrastrando de que el arte no deja y que con eso no vas a vivir. ¿Qué les dices tú, por ejemplo? Pues que no se dejen influenciar, siempre va a haber pensamientos negativos y yo creo que vale la pena darse el chance, primero que encuentren un lugar, una persona adecuada, un taller donde se les permita actuar libremente, los talleres de la Casa de la Cultura son talleres libres y pues ahí me he dado rinda suelta en ese sentido y siempre he tratado de motivar a los alumnos porque entiendo que a veces desde tu casa propia los papás no apoyan estas iniciativas y pues que se den la oportunidad de experimentar, yo creo que vale la pena, no se muere uno de hambre en realidad. No es cierto, que les den ganan nada más, hay que ser responsables nada más. Y bueno, yo quiero agradecerte mucho, Brandini. No, pues al contrario, yo muy agradecido de estar en este programa. Nos estamos viendo para otro programa. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias a las plastas, nos vemos en la siguiente. Gracias, hasta luego. Los jóvenes de ahora buscan, sí buscan hacer un frente común y trabajando en equipo, trabajando ya no desde una trinchera muy en particular como lo venía haciendo uno antes. Entonces se han ido abriendo espacios, espacios como el que estamos aquí, hoy presente, y creo que se está vinculando a una apertura. Y yo creo que las instituciones también determinan mucho en este aspecto, se van abriendo espacios. Y yo creo que es una recomendación, pues nada, seguir trabajando y ser más abiertos, porque es muy dado a ser muy de generación esto. Los consagrados, por un lado, los intermedios o los emergentes. Entonces como que hay una gran distancia. Entonces podernos reunir es difícil, pero yo creo que no es imposible. Y en algún momento se han hecho exposiciones colectivas, como por ejemplo hace algunos años en Clavijero sobre el Bicentenario y Centenario de la Revolución. Ahí hubo de todo. Entonces yo creo que sí se puede trabajar y sí se puede vincular todas las corrientes y las generaciones. Nada más ser un poco más abiertos y no limitarse a trabajar de forma muy radical o muy individual como se ha venido haciendo. Co-fundador, por así decirlo, de House Workshop. De House Workshop. Sí, es una colaboración de cinco integrantes. Somos todos estudiantes y una es Lucía Cavalcini, que es directora del Festival Animasivo. Ella colabora con nosotros en cuanto a logística y ese tipo de situaciones del espacio. Este espacio de trabajo surgió de la necesidad de... Bueno, antes que nada creo que como estudiantes teníamos siempre esa expectativa de tener un buen trabajo cuando sales de la carrera, de saber qué hacer cuando terminas tus estudios. Ahora sí que esa inquietud que teníamos nosotros fue lo que originó este proyecto. No terminar la escuela y decir, yo, ¿qué vamos a hacer? Sino empezar desde antes a generar un trabajo propio y que nos diera para hacer nuestras cosas. A fin de cuentas, ejercer en lo que estudiamos era como la idea principal. Ya de eso este espacio de trabajo se derivó en proyectos como diseño y cuestiones de publicidad. Pero en sí en sí enfocamos este espacio para traer ponentes nacionales e internacionales dedicados al arte digital. A fin de cuentas. A fin de cuentas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!